33 concursantes, en tres equipos, ¿quién logrará el título de El Conquistador en? Vienen con toda la ilusión del mundo para vivir la aventura de su vida en el impresionante Parque Nacional de los Haitises de República Dominicana. Sin embargo, nuestros 33 participantes chocarán con un gran muro de realidad al tener que superar unas pruebas físicas superexigentes, y llevar al límite a su fortaleza mental. Su objetivo. Conseguir el premio de 100 000 euros en el Real Atima Salvaje de la Televisión. Los 33 concursantes de diferentes rincones de España se dividirán en tres equipos, cada uno liderado por un capitán o capitana. Te presentamos a los aspirantes de El Conquistador. Así son los 33 participantes de El Conquistador, disponible en RTVE Play. Polvillo, 22 años, Sevilla. Conocido como Polvillo, Jaime es de profesión barrendero y humorista. Es un chico muy alegre, con mucho carisma que no practica ningún tipo de deporte. Se considera muy positivo y no le gusta la gente que se está quejando constantemente, ni la gente seria. Le encanta cotillear, el piqui, piqui, como dice él. Le apasionan la televisión, los rialatis y su sueño es participar en uno. Uno de sus gritos de guerra es, te arrastró. Mireia, 36 años, Valencia. Mireia Cabañez se dedica al surf adaptado. Superó un cáncer de pequeña y a raíz de ello tiene una pierna ortopédica. Practica todo tipo de deportes y dentro del surf ha sido campeona de España y subcampeona del mundo de parasurfing. No tiene miedo a nada y no hay reto que se le resista. No va a permitir que nadie le diga que no puede o que intenten protegerla. Su lema es, los límites están en la mente y todos podemos con todo. Agus, 24 años, Barcelona. Agustís Arrias viene de Villanova y la Yeltrú, Barcelona, y es panadero. Se define como hippie y deportista y amante del mar, practica paddlesurf, windsurf y skate. Es muy ambicioso y competitivo. Dice que por ganar haría de todo, hasta hacer trampas. Sus rizos de oro hacen de él todo un seductor. Se considera líder. Amaya Blanco es de Tolosa, pero vive en Cizurquil, Guipuzcoa. Trabaja de administrativa y practica crossfit y halterofilia. De fuerza dice estar sobrada y se ve capaz de ser ganadora.